MÚSICA 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 Cómo te voy a olvidar ¡Dale mambo! ¡Como! ¡Datín! ¡Oh, oh, oh! ¡Datín! ¡Wow! ¡Oh, oh, oh! ¡Datín! ¡Datín! ¡Oh, oh, oh! Sé que me dices que el amor existe Y su poder hace lo que sea Y también el destino y quédate conmigo Porque no soporto el dinero Con amor a la gracia, fortalece la confianza Termina siendo una odisea Hacía la razón, pero mi corazón Va ganando en esta pelea Y tu recuerdo Me está matando Hasta la muerte aquí está esperando Nunca lo olvides Te sigo amando Hasta la muerte aquí está esperando ¡Datín! 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 ¡Oh, oh, oh! Dímelo, dímelo, dímelo Antes que te vayas dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Dile Mi vida no es igual Ahora que te perdí Y cómo te voy a olvidar Y cómo te voy a olvidar Hablé con el hombre Que viene en el espejo Me dijo Deja que vuele Y se vaya lejos Que si vuelve Ese amor es tuyo Y si no vuelve Nunca fue tuyo Entonces sigue mi sabio consejo Y tu recuerdo Me está matando Hasta la muerte aquí está esperando Nunca lo olvides Te sigo amando Hasta la muerte aquí está esperando Por siempre Antes que te vayas dame un beso Solo quiero un beso más Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual Ahora que te perdí Y cómo te voy a olvidar Y cómo te voy a olvidar Solo dime cómo yo te olvido Cómo te voy a olvidar Solo dime cómo yo te olvido Cómo te voy a olvidar Te veré el final del camino Te veré el final del camino Si así lo quiere el destino Llegó la despedida En contra de nuestra voluntad Hay que decir Adiós